hola qué tal cómo te va te saludo aquí que bravo estas zonas de familia para hoy 6 de mayo aquí en el pbo digital un día como hoy nace sigmund froy sigmund froy nace en el año 1856 el padre del psicoanálisis le cuento fue un médico neurólogo austriaco de origen judío padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo 20 su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología derivando progresivamente hasta la vertiente psicológica de las afecciones mentales investigaciones de la que daría cuenta en la casuística de coste su consultorio privado un día como hoy nace el actor y director de cine orson wells uno de los grandes del cine hollywoodense antiguo el de antaño él nació en el año 1915 george orson wells nació en wisconsin el 6 de mayo de 1915 falleció en hollywood california el 10 de octubre de 1985 fue un actor director guionista y productor de cine estadounidense considerado uno de los artistas más versátiles del siglo 20 en el campo del teatro la radio y el cine alcanzó el éxito a los 23 años gracias a la obra radiofónica la guerra de los mundos que causó conmoción en los estados unidos cuando muchos oyentes del programa que se estaba emitiendo por radio pensaron que se trataba de una retransmisión verdadera de una invasión extraterrestre imagínense ustedes este sensacional debut le valió un contrato para tres películas con el estudio cinematográfico ir que o que le otorgó libertad absoluta en sus realizaciones a pesar de estos beneficios sólo uno de sus proyectos previstos pudo ver la luz el ciudadano que en el año 1941 que a la par es su película más exitosa a estas alturas de las efemérides lo dejo con el desayunito en esta cuarentena sigue disfrutando de delibaker en delibaker y tenemos todo tipo de panes postres y tortas para ti visítanos de lunes a sábado de siete de la mañana a cuatro de la tarde en delibaker de chorrillos y la punta también tenemos servicios de delivery sin costo adicional contáctanos por nuestras redes sociales o al whatsapp de la punta 941-988-217 o el teléfono de chorrillos al 266-8888 no te olvides los pasitos más ricos los mejores postres y las tortas más deliciosas para disfrutar en familia los encuentras en delibaker volvemos aquí al pbo digital con las efemérides para hoy 6 de mayo un día como hoy explota en pleno aterrizaje el dirigible hinderburg esto pasó en el año 1937 les cuento un poco la historia y lo acompañamos con imagen el 6 de mayo de 1937 una fuerte lluvia caía en la estación aeronave like horse en nueva jersey cuando el dirigido alemán hinderburg estalló ante la atónita mirada de espectadores y periodistas el hinderburg era el dirigible más grande de su tipo y emblema del orgullo nazi su tripulación estaba integrada por 61 miembros y 36 pasajeros el accidente ocurrió cuando finalizaba su travesía por el atlántico las investigaciones indican que una chispa encendió su núcleo de hidrógeno provocando la gran explosión que lo consumió en 34 segundos al intentar atracar en nueva jersey recordemos que en esa época todavía no existía la aviación como la conocemos ahora y los transportes aéreos se realizaban a través de dirigibles y un día como hoy nace en caja tambo la cantante vernacular alicia delgado alicia delgado nació un día como hoy y les cuento un poco de su historia alicia luisa delgado del ario más conocido como alicia delgado nació en hoy en el 6 de mayo del año 1959 fue una cantante folclórica peruana quien incursionó el arpa definitivamente en el ámbito vernacular conocida como la princesa del folclor peruano intérprete el tema un fracaso en la vida tuvo un romance con la también cantante folclórica avencia mesa murió en extrañas circunstancias asesinada todo indica de que fue un ataque de celos por parte de avencia mesa y de quien trabajaba con ellos que finalmente fue un tipo apellido mamanchura que finalmente víctimo a alicia delgado es más avencia mesa continuó en prisión por este caso estas fueron las efemérides para hoy 6 de mayo aquí en el pb o digital deje sus comentarios y comparte este vídeo si le gustó chao y y y y y y y